¿Qué otra oferta televisiva? Bueno, a ver, no, no, mentira, no, por favor. A ver qué dice... Si la podemos ver la placa, si la podemos ver la placa. Bueno, ahí fíjate, el PBI per cápita de Argentina, 10.000 dólares. Francia, 45.000, 1 a 0 abajo. Brecha de género, 33 puestos argentina, Foro Económico Mundial, 15 Francia, 0 a 2 abajo. Gasto público respecto del producto, 37,8 y 59. Nosotros le dimos un gol a la Argentina porque nos parecía que era bajo el de Argentina, pero en realidad la inversión del gasto público en Francia en educación, innovación, salud, es enorme. Ranking de competitividad, 62 puestos argentinos, 15 Francia, 1 a 3 abajo. Inflación, 92,4 Argentina, 6,2 Francia. Anual, 4 a 1 abajo. Desempleo, 6,9 Argentina, 7,1 Francia. Pero claro, si estaría cualquiera acá te va a decir, pero pará, el 6,9 incluye todos los planes sociales. Se lo dimos por fuente Banco Mundial y le decimos, bueno, un gol para Argentina. Sí, teléfono para Banco Mundial, muchachos, sigamos. Esperanza de Vida, 76,8 Argentina, 82,5 en francés. Ranking de paz global, 69 Argentina, 65 Francia, 6 a 2 abajo. Ranking de capital humana, 52 Argentina, 26 Francia. El índice de la corrupción, 38 Argentina, el puesto más bajo, es más corrupto, 71 Francia. 8 a 2 perdimos en este partido, que el lunes es también el que le termina interesando y preocupando a la gente. Tremendo, tremendo. Bueno, esperemos que el resultado futbolístico sea diametralmente opuesto a lo que nos acaba de mostrar. Y gracias por la cabra, ¿eh? Lo que más ha importado. Nunca te pusiste eso, ¿no? No, me lo puedo poner ahora. No, 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 nadie te pide tanto. Nadie te pide tanto. Nadie, tranquilo, Damián, nadie te pide tanto. Hay un nombre, me voy a poner serio porque este es un tema serio y es importante, sobre todo para los argentinos que están en Qatar tratando de encontrar una entrada. Hay un personaje que se está haciendo cada vez más popular en las últimas horas, se llama Emilio Vázquez y la historia la trae Luis Gazulla. Mirá, porque la verdad que en los últimos ocho años, Emilio Vázquez, cada vez que hay un mundial, cada vez que juega Argentina, y más si llega a una final, como pasó en el 2014 en Brasil, Emilio Vázquez sale en todos los portales políticos, no solo deportivos. ¿Por qué? Porque es el hombre de los tickets. Con todo respeto, tiene cara de revendedor de entradas. Es el hombre que maneja el tema de la venta de las entradas, la distribución de los clubes a través de la Asociación de Fútbol Argentino, y que tiene mucho que ver en los mundiales cuando la AFA tiene las entradas y las tiene que distribuir internacionalmente para los argentinos que van a comprarlas. Y fue un escándalo y una causa judicial... Lo conocí en el Mundial de Brasil. En el Mundial de Brasil en el 2014. Ah, conseguiste entrada, ¿no? Pará, conseguiste entrada. No, pero sé cómo se manejaba. Ahora vamos a eso. Cuatro años después fue noticia por el mismo tema. Y cuatro años después, en el Mundial actual que se está jugando, es noticia ahora. Vos le preguntás a periodistas que lo conocen y te dicen ese que maneja todo es un genio. Sí, sí. Le preguntás a otros que no lo quieren tanto y te dicen, bueno, algunas cosas que tienen que ver con las causas judiciales al respecto. Pero hay dirigentes, Ale Parmo los conoce y mucho, que lo han salido a defender a capa y espada y que le han echado la culpa de la falta de entradas a quién? A la FIFA. Y a Mauricio Macri. Pero obvio, pero Macri, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Sí, como el presidente de Nueva Chicago. Ex presidente de Nueva Chicago. Ex presidente de Nueva Chicago. Ahora lo va a saber en lo que dijo en redes sociales, echándole la culpa a Macri y echándole la culpa a distintos medios de comunicación, como este, de hacerle la campaña en contra al señor Vázquez. Porque todos creen que... Perdóneme, me perdí en el programa que estoy conduciendo y no entiendo más nada. ¿Cómo es que llegamos a que Macri, que no está en el poder hace tres años, no, porque está en fin y cargo de la FIFA. No, está en la FIFA. Es presidente de la Fundación FIFA. De la Fundación FIFA. Muchachos, dale, de la Fundación FIFA. No tiene que ver con las entradas eso. Nada. Nadie no tiene que ver con las entradas. No, porque algunos dicen que la FIFA le da a los que son miembro algunas entradas. Entonces, algunos dicen que como que regala entradas. Entonces, ¿por qué no regala entradas a los que le faltan y no has...? Hay un mío tremendo. Yo te digo, hicieron una especie de, a ver, de acampe, unos 1.500, 1.800 personas, que fueron desde acá a Qatar sin entradas. Pensando, conozco mucho Barra Brava que fueron, pensando que la va a conseguir de la AFA. Claro. Entonces, se lo fueron a ver a este muchacho, Vázquez. Sí. No, no hay ahora. Les querían cobrar 3.000, 5.000 dólares y ellos no los tienen. Sí. Quieren el precio oficial. Claro. Después de la acampe, ¿saben lo que dijeron? Muchachos, tranquilos que van a aparecer las entradas al precio que ustedes quieran. Así que seguramente mañana esto se va a arreglar y lo va a arreglar Vázquez. Mirá, acá tenemos un fan de Vázquez, ¿eh? Hay una chica en Qatar que expresó su malestar y reclamaba las entradas y se hizo muy viral porque dio en los medios de comunicación. Le contesta el expresidente de Nueva Chicago en Twitter. Impresentables que se presten a la operación de algún canal de noticias y Macri. Emilio Vázquez es un caballero, como dice Bebo Granados. Un privilegio de persona para los que lo conocemos. Mandar a insultar es de cobardes. Si viajaste y no tenés entrada, míralo por la TV. Qué mala onda, presidente de Nueva Chicago. O expresidente, que es un poco de empatía. Es que la gente esa que está haciendo el reclamo piensa que la AFA es la que tiene el poder de las entradas, estas famosas 10 mil y no es así. Esto lo maneja la FIFA. Por eso todo este lío y no quieren que haya reventa, pero quieren que la FIFA le dé a la AFA esas famosas entradas. Pero la AFA no tiene esa potestad. Emilio Vázquez maneja algunas entradas que sí le dan, que para los partidos anteriores, no sé ahora que se llegó a la final cuántas son, pero eran entre 3.000 y 3.500 entradas. ¿Qué hace? Distribuye entre familiares, entre los jugadores. Distribuye gratuitamente o aranceladamente. Aparecieron más entradas porque los marroquíes las vendieron. Eso también. Pero eso es reventa. Eso es reventa. Claro, eso es reventa. Eso es reventa. Sí, igualmente, si puedo opinar, cuando Argentina le gana a México, yo voy a confesar, me iba a ir con mi hijo. Sí. ¿Ok? Tuve casi toda una noche... ¿Querés el teléfono de Vázquez? No, no, no. Toda una noche en la aplicación de FIFA. Es que es imposible. Era imposible. Entonces, con un amigo mío que iba a ir con su hijo también, él hacía, él iba por la reventa y yo iba por la venta directa. No había forma. Y te pone el relojito de 5 minutos, 5 minutos y no aparece. Entonces, también hay una cosa real, Pablo, y creo que la mesa va a coincidir. Vos no podés viajar sin entrada. Eso es verdad. Solamente viando... Y de acá defienden al presidente de Nueva Chicago. No, no, no. Esta mesa es sorprendente. ¿Por qué creés que van de venta? Pará, yo te voy a explicar. ¿Sabés por qué va gente sin entrada? ¿Por qué? Porque yo los barrabrabas que están en contacto con los dirigentes. Eso se está. Y sabe que allá algo van a conseguir. Pero ya están hace mucho, Bebo. Están en todos los partidos. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay de todo, porque hay gente que va igual sin entrada. Hay gente que va, pero sabe que la va a conseguir. Pero, amigo, perdón. Sale un palo y medio un viaje a Qatar. Vos te pegás un piletazo sin entrada. Claro, se lo pegaron. Un palo y medio. Se lo pegaron. Yo no lo pago ni con la entrada en la mano en este momento. Yo aclaro que no iba cuando estaba un palo y medio. Estaba muchísimo más barato. No, no, vos ya metiste la pata. Ahora que eso no se vuelve. Pero Macri debe haber subido los precios. Claro. Subió los precios. Vos que lo conocés bien, decí. Pero, Hernán, al principio se decía que Macri manejaba a los árbitros también. A ver, no nos olvidemos también. Hay un video que va a llegar a la historia. Y el VAR. Son las declaraciones de Cherky Vialo. Claro, exactamente. No, ese es terrible. Al arrancar el Mundial. Exacto. El Cherky. ¿Me lo repetís? Claro. Y que la Argentina no tenía chance en este Mundial porque Macri manejaba los hilos de la FIFA y Macri odia a la Argentina. Iba a manejar el VAR también, Macri. Claro. Según Cherky Vialo. Pero, para, técnicamente, técnicamente, técnicamente el éxito argentino se lo podemos... ¿Es gracias a Macri, entonces? Técnicamente. Si me hago cargo, es decir, si me hago cargo de la responsabilidad, dame el derecho también, ¿no? Pablo, no me quiero meter con una cuestión futbolística. El éxito de los jugadores es de Scaloni, es del equipo, es de Messi. Acá no hay teorías conspirativas. Ustedes se acuerdan del disparate que estamos hablando. ¿Qué te esfuerzan a hablar de este disparate? Sí, sí, sí. No estamos... Ahora nacemos, perdimos en el país que vivimos. ¿Qué quiere decir que acá? Otra cosa no se puede hacer. No, no, por supuesto. Pero al principio, te acuerdas que te planteas lo del MUFA. Sí. A ver, es decir, una cosa... Pero ahí te voy a hacer un punto. Un MUFA es muy discriminatorio. Sí, es discriminatorio. Agarrá a los chicos, el bullying que se hace, vos sos MUFA. No, no. Anulo MUFA. Anulo MUFA. Exactamente. Ni me lo digas, ni me lo digas. Yo necesito cerrar el programa y quiero decirles que la Argentina llegó acá única y exclusivamente porque Damián Dipache hace estas columnas que arrancó el Mundial con voces y no me den otra explicación, por favor. Es así. Solamente voy a decir algo. Hay jugadores que dominan el partido y otros que los rompen. Messi y Mbappé rompen los partidos. Veremos quién va a ser el que primero los rompa. Bueno, pensé que ibas a decir algo muy importante, pero no importa. Me tengo que ir, me tengo que ir. Me tengo que ir, los despido de ustedes, pero yo sigo un poquitito más. Mientras tanto, les cuento que Bodega Los... ¿Empezamos de vuelta? No, no, no. Graban a partir de ahora. Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través...